que descanse caminando, eso sí esto hace que ella se memorice de que no tiene que plantarse ella para yo ponerla a descansar de que se memorice que en cualquier momento yo la voy a poner a descansar que se memorice que yo la puedo poner a descansar sea caminando, ahí está descansando caminando o que se memorice que la puedo poner a descansar, sea quieta aquí está quieta eso se memorice quietecita, eso sí de tanto repetirle todo esto, ella se va memorizando que descanse quieta o que descanse caminando vamos a ponerla acá que descanse caminando el ejercicio que estamos haciendo ahora es un ejercicio bravo paella bravo paella, así desplazadita, trotando desplazada un ejercicio bravo, pero le va a ayudar mucho le cambio de sentido caminando eso, vean y los movimientos que le hago yo en la boca con las riendas son movimientos muy suaves, muy delicados lo que más hay que cuidarle a ella es la boca estamos pensando con la ayuda de Dios vamos a ver si la llevamos dentro de ocho días a competir Dios quiera nos va bien entonces ya ahora le incrementamos el trabajo y la estamos montando seis veces a la semana seis días a la semana para lograr que nos salga un poquitico más arreglada todavía más más memorizada en el galope la planto suavecito eso todo tiene que hacerse con delicadeza porque ya estamos desde el freno con delicadeza ¿por qué con delicadeza? para que no coja rabia para no lastimarle la lengua o los asientos para que no aprendan cada mal la lengua para que le guste bastante el freno entonces todo tiene que hacerse de la boca con delicadeza todo lo que hemos logrado con ella hasta ahora es ganancia porque no encara mala lengua no pelea por la boca muy ordenada muy inteligente entonces hay que cuidar todo lo que hemos logrado dale cambio de lado eso ya no le voleo tanta flexión porque ya no necesita ya ella muy entendida para donde yo le mueva la rienda ella voltea la cabeza y con ese fin era que le voleamos tanta flexión para esto para lograr que donde volteáramos la rienda ella volteara la cabeza voy a pegarle una prendidita para que la vean miren que es por si ella no es desplazada ella es reunida por eso yo le enseño a ella que se desplace porque ella por naturaleza es reunida a ver va a pararla suavecito eso y la pongo a caminar entonces miren que ella por naturaleza ella es reunida como ella es reunida yo la entreno desplazada que se memorice que aprenda a soltarse a desplazarse y ella la reunión no se le va a olvidar y donde yo quisiera reunirla más ella se deja reunir más pero necesito es todo lo contrario que aprenda a fluir a fluir a soltarse más todavía en todos los movimientos al mismo tiempo que yo la estoy fluyendo le estoy dando físico eso vean miren las orejitas como las lleva derechitas vean y las mueve hacia los lados en estos días en ella vimos que ella dobló las orejas para los lados porque era un día que estaba haciendo mucho calor y ya estaba aburrida ya de tanto calor y de tanto sudor entonces yo aquí estoy pendiente de las orejas de ella yo veo que todavía no está aburrida está bien si estuviera aburrida ya la hubiera guardado entonces las orejas es una forma en que ella se expresa y hay que aprender a leer toda esa expresión en las orejas cuando lleva las orejas así como van vean que las mueve para todos los lados va atenta vean está atenta a todas las órdenes vean no va aburrida no va brava va contenta va a prenderlo otra vez yo le siento que ella tiene un trote muy pausado y le da duro al piso pero mire que no me sacude a pesar de que ella le da duro al piso es muy suave a la hora de uno montarla y para manejarla muy suave no se apoya para nada es una potranca que ustedes han visto todo el proceso desde cero esto es lo que yo quiero que yo pueda hacerle bulla pueda aflojarle la rienda y no se me galoche no se me enrede me da paro suavecito eso y la camino que ella aprenda a que cuando yo le hago bulla cuando yo la estimulo yo la aprieto debe seguir trabajando con esa buenura pero sin enredarse en el paso sin galoparse sin apoyarse sin enredarse y que al mismo tiempo se memorice que así como yo la aprieto y la exijo también la paro suavecito y la pongo a caminar esto va a hacer de que ella aprenda a soportar la presión digamos que yo lo que le estaba haciendo ahí era presionándola al chuparla al estimularla la estoy presionando y ahora ya no la presiono entonces ella ella ya va aprendiendo a sentir la presión y a saber de que por más que yo la presione también la voy a dejar descansar que se va relajadita voy a ver si la pongo a galopar un momentico estoy pendiente del lado que es ella el lado derecho el lado izquierdo perdón entonces la cambio acá para el lado izquierdo eso me voy a poner a galopar un momentico acá sale trotando de hecho el cuerpo hacia adelante para darle la orden de que galope y empezó a galopar eso que se me suavice eso no me detengo el arriendo